Hola amigos, una vez más Gisela Movilla desde Joyas del Corazón. Quiero compartir contigo hoy una alegoría que escribí hace tiempo que está bien bonita y sé que te va a ministrar y te va a hacer meditar en muchas cosas. Se llama nada más y nada menos. No me rendiré, algún día lo veré. Así se llama esta alegoría y escucha bien lo que dice. Hola, te contaré mi historia. Soy la casita que escogió esta hermosa parejita. Una parejita muy jóvenes los dos. Mi arquitecto ya me había hablado de ellos antes de ellos conocerme. Él me dijo, te construiré bella, cómoda y espaciosa para esta linda pareja. Cada uno de ellos vienen de diferentes mundos y culturas, pero he decidido hacerles este hogar para que aprendan a amarse. Porque aunque se enamoraron y se casaron, tienen mucho que aprender del uno y del otro. Siguió diciéndome, casita, tú serás testigo de muchas cosas. Tus paredes guardarán el silencio en todo momento mientras observas. Habrá risas, amor, cantos y muchas lágrimas también. Al escuchar estas instrucciones de mi arquitecto, quedé en asombro e incertidumbre. Me pregunté, ¿en qué quedo yo en todo esto? Mi arquitecto responde, a pesar de todo lo que veas y oigas, tu trabajo será de mantenerte firme en mi fundamento para sostener y guardar a esta pareja. Le pregunto a mi arquitecto, ¿por qué a mí? ¿Por qué me escogiste para ellos? Él contesta, porque amo a esta pareja, y tengo un gran diseño para los dos, y hasta que culmine mi construcción en ti, ellos podrán disfrutar del todo lo que guardo para ellos. Muy bien, le dije a mi arquitecto, hágase como tú hayas decidido. Aquí estoy a tu disposición. Llegó aquel día hermoso donde llegaron estos dos tortolitos enamorados y convirtieron de mí este nido de amor. Tal como me dijo mi arquitecto, comenzaron los desacuerdos, y por cada lágrima derramada, mi casita, mi estructura, se iba deteriorando. Las paredes se agrietaban al escuchar palabras fuertes que pegaban fuertemente en mi casita. Llegaron a los años, los niños, frutos del amor entre los dos. Se escuchaban los llantos del recién nacido, y aunque eran llantos, no afectaban mi estructura, porque este llanto era el llanto de la inocencia dependiente de su madre. Mi casita se llenaba de ternura al escuchar el reír corretear por todo aquel lugar. Sentía como si mis paredes los acogiera y abrazara. Tal como me dijo mi arquitecto, serás testigo de mucho, de serás testigo mudo de todo lo que verás allí. Ya han pasado tantas cosas. Los chicos crecieron, y mi casita no los pudo retener. Ahora ellos tienen sus propias casitas. Mi casita ha agarrado ciertos golpes, y está un poco deteriorada. Ya no estoy tan linda, como cuando mi arquitecto me hizo. Hay un refrán muy común que usan los humanos, y dice, si las paredes hablaran. Y la realidad es que yo he sido testigo de tantas cosas, que si hablara, sería muy doloroso. Pero mi arquitecto me lo advirtió, serás testigo mudo. Hay muchas parejas así como esta, que sus casitas se han destruido por completo, y ya no están. Ustedes se preguntarán entonces, ¿cuál es la diferencia con esta casita? Bueno, la diferencia es que mi arquitecto hizo esta casita, o sea, yo, para esta pareja. Y este mismo arquitecto los unió, y cuando mi arquitecto hace algo, lo hace perfecto, y lo funda sobre la roca. Ya dentro de sus planos está esta pareja, que estaba incluida, y lo que él incluye en sus planos, permanece. No me pregunten por qué, o cuál es el misterio. Solo él me dijo que tenía algo grande para ellos. Por eso, amigo que me escucha, esta casita no se rendirá, porque aunque un poco cansada y gastada, mi arquitecto me remodelará, por eso no me rendiré, porque lo que él dijo que iba a hacer, yo lo veré. Esta es la alegoría de la casita, que dice, no me rendiré, algún día lo veré. Qué hermoso, estas ideas que el Señor nos da para escribir, para escribir estas historias y estas cosas, son alegorías, pero basadas en historias de la vida real. Y qué hermoso poder presenciar esto, de lo que está hablando esta casita, de cómo ella vio a esta pareja, entrar a ese lugar, a ese hogar, llenos de amor, llenos de gozo, pero cómo las cosas se trastornan, se cambian, los impedimentos que vienen, esto claramente habla de una relación, de un matrimonio, pero fíjense, dentro de esta alegoría, cómo se explica, que Dios ya los tenía escogidos, a ambos, con un propósito grande, y aunque vienen las tormentas, en medio de la vida, de los matrimonios, y aquí ahora hablándole en general, a los matrimonios, por eso es que cuando se están casando en el altar, y están jurándose, haciéndose los juramentos que se hacen en el altar, que se dice, para bien y para mal, o sea, en las buenas y en las malas, en ese momento, si se fijan, todo el mundo llega enamorado, y llega emocionado al altar, a casarse, y repiten la, repiten esta, cómo se dice, este juramento, corriendo, porque están emocionados, están entusiasmados, finalmente se casaron, y quiero estar con mi pareja, y quiero, pero no, piensa nada más en las buenas, pero, aunque digan que en las malas, pero lo dicen así a la ligera, no le dan mente a las malas, nada más piensan en las buenas, la realidad es, amigo y amiga, que dentro de un matrimonio, por más que una pareja se ame, van a tener dificultades, van a tener tropiezos, y son dos mundos apartes, que vienen a unirse, convertirse en una sola carne, como dicen las escrituras, convertirse en una sola carne, que lo que es tuyo es mí, lo que es mío es tuyo, y ya no existe esto, cada cual por su lado, y esto es lo mío, no debe de ser así, hoy día, en esta sociedad que vivimos, esto es, cada cual tiene lo suyo, y este es mi tiempo, y este es mi, y bueno, pero cuando Dios une a una pareja, y cuando hacemos un juramento, en un altar, el juramento, no se lo estamos haciendo, al, como dicen, al pastor que los está cazando, o al cura que los está cazando, el juramento, el juramento lo está haciendo usted, delante de Dios, a Dios, es a que usted le está, haciendo este juramento, yo voy a cuidar a esta, a mi esposa, o yo voy a cuidar de mi esposo, le estamos diciendo, y estamos haciendo un pacto, con nuestra pareja, estamos haciendo un pacto, con nuestra pareja, delante de Dios, para eso es, que se, se casan, en una iglesia, no simplemente, por lo civil, porque, la gente quiere, la bendición de Dios, en sus matrimonios, en su relación, pero, no se percatan, que es una cosa, sumamente, seria, de alto valor, hacer, este tipo, de, de compromiso, delante de Dios, cuando dicen al final, cuando están casando, lo que Dios unió, que no lo separa el hombre, es porque, en ese momento, ustedes hicieron, un pacto con Dios, ustedes, delante de Dios, hicieron un pacto, eso es cosa, grande, eso es cosa seria, Dios, Dios ama, a la familia, Dios ama, el matrimonio, la institución, de la, el hombre y la mujer, en matrimonio, eso, lo inventó Dios, no los hombres, eso, lo creó Dios, para, para darle felicidad, al hombre y a la mujer, así de bueno es Dios, con nosotros, la mujer, es el regalo, de Dios, para el hombre, acuérdense, en el comienzo, cuando él creó, a Dan y a Eva, que después, dice la palabra, que, hizo a Eva, la sacó, de las costillas, del hombre, eso fue, un regalo, de Dios, porque decía, no es bueno, que el hombre, esté solo, le dio ayuda, idónea, mucha gente, malinterpreta, la ayuda, idónea, y muchas mujeres, en este tiempo, cuando escuchan, la palabra, el hombre, es la cabeza, del hogar, y nosotras, las mujeres, nos sometemos, a la cabeza, del hogar, hoy día, eso, eso, como dicen, le explotan, los oídos, a las mujeres, se les encrespa la piel, porque, no quieren, ser mandadas, por nadie, no quieren tener, pero, pero no, pero el punto, es que, como han diversificado, el, esto, que ha demandado, el señor, al hombre, lo han dañado, por el abuso, que han habido, allá afuera, en los matrimonios, el abuso, del hombre, con la mujer, y también, viceversa, mujeres, también, abusan, a los hombres, entonces, pues, ambas partes, andan repelente, mucha gente, anda repelente, al matrimonio, porque nadie, se quiere someter, nadie, quiere someterse, a nadie, pero, lo que están, lo que no se, percatan, es que, nadie, se quiere someter, a Dios, quien fue, el que instituyó, el matrimonio, y, el tener, este regalo, de Dios, o sea, mi pareja, mi esposo, es regalo, de Dios, para mí, y, yo soy, regalo, de Dios, para él, para mi esposo, como funciona, esto, la gente, hoy día, va en un matrimonio, buscando, qué, provecho, puedo sacar, de mi pareja, y, es totalmente, erróneo, qué, provecho, yo puedo sacar, de mi pareja, y, si no me da, lo que yo quiero, entonces, ya rápido, firman, papeles de divorcio, entonces, eso no es, un amor legítimo, eso es un amor, no es mi amor, eso es interés, lo importante, en una relación, es, cómo, llegar, con la mentalidad, de, cómo yo puedo, hacer feliz, a mi pareja, cuando hacemos, feliz, a una pareja, a un, en un matrimonio, dentro de un matrimonio, a mi esposo, vamos a decir, él, va a querer, devolverme, esa felicidad, a mí, porque está satisfecho, con, el amor, y la felicidad, que le estoy dando, no estoy hablando, en, en, en lo físico, nada más, porque la gente, nada más, piensan, en, en la cuestión, de, del sexo, y no estoy hablando, simplemente de eso, eso es parte de, eso es, eso es, el extra, de lo que lleva, una relación, es la comprensión, es el respeto, mutuamente, es, el querer cuidarse, mutuamente, el querer reír juntos, estar juntos, el querer compartir, sin intereses, a cambio, es, darte, libremente, tu corazón, a esa persona, las demás cosas, obviamente, son los resultados, de, un amor puro, y un amor, eh, sin interés, por eso, eh, dice, en primera de Corintios, 13, primera de, y lo voy a buscar, para leírselo, porque, sinceramente, esto, hay que, recalcarlo, eh, bastante, porque, wow, se ha visto, tanto error, allá afuera, tantas familias, destruidas, por causa, de no entender, estas cosas, de lo importante, que es el matrimonio, basado, en Dios, cuando Dios, es el centro, de tu matrimonio, aunque hayan dificultades, porque siempre las van a ver, pero, Dios se encargará, de darte la sabiduría, de cómo, eh, sobrellevar, las cargas, del uno y del otro, y, y cómo perdonar, si Dios no está en el centro, olvídense, que esto es, va a ser una guerra mundial, su primera de Corintios 13, dice, déjame buscar aquí, tiene por título, eh, la mayor, es el amor, dice, y estoy leyendo, de la versión, eh, nueva, versión internacional, para que sea más sencillo, de entender a muchos, dice, si pudiera hablar todos los idiomas del mundo, y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso, y un símbolo que resuena, si tuviera el don de profecía, y entendiera todos los planes secretos, o sea, los misterios, y toda la ciencia, como dice, en la otra versión, Reina Valera, de Dios, y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe, que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada, si diera todo lo que tengo a los pobres, y hasta sacrificar a mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada, ahora, aquí viene, la explicación clara de la palabra, de lo que es el amor, cómo es el amor, y todo esto que le voy a leer, eso es lo que tiene que haber, dentro de un matrimonio, presten atención, el amor, esto es primera de Corintios 13, y ya empecé del 1, pero ahora voy por el 4, y del 4 en adelante, es donde te define, lo que es el amor, el amor, es paciente, y bondadoso, el amor, no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo, oiga esto ahora, no exige, ve, ahí es que está, el problema, de muchos matrimonios, la exigencia, de ambos lados, que tú me tienes que dar esto, que tú tienes que hacerlo, como yo te lo digo, no, que tú me tienes que, hacer así, que tú, es exigencia, pero el amor, no exige, que las cosas, se hagan, a su manera, dice la Biblia, no se irrita, ni lleva, un registro, de las ofensas, recibidas, escuchen, la palabra de Dios, es clara, no se irrita, ni está llevando, cuentas, de tú me hiciste esto, mire, y aquí, perdonen mujeres, nosotras a veces, tenemos mucha falta, en esto, en cuanto a que, tenemos el don divino ese, de que nos acordamos, de cientos de años atrás, de lo que nos hicieron, y, y cuando llega el momento, de la pelea, y de las rabias, empezamos a sacar, del, del baúl, de los recuerdos, la fecha, hasta el color, de la ropa, que tenía puesto, y que se yo que, y, y sacamos cuenta, empezamos a sacar cuenta, pero aquí, la palabra dice, que no se irrita, ni lleva, un registro, de las ofensas, recibidas, no se alegra, de la injusticia, sino que se alegra, cuando la verdad, triunfa, el amor, nunca se da, por vencido, eso es otro punto, bien importante, dentro de un matrimonio, por cualquier peleita, se dan por vencido, y ya están, metidos en una corte, en divorcio, se dan por vencido, por cualquier bobería, ok, hay casos, graves, de abuso, violencia doméstica, obviamente, yo no le digo, a ninguna mujer, quédate ahí, pero, he visto muchos casos, también, que porque, por bobería, por cosas que, pues, me cansé de ti, ya, no quiero más nada, ya, este, ya es rápido, o sea, no trabajas, la relación, no, no, no persisten, se dan por vencidos rápido, cuando una persona, se da por vencido, así de rápido, es porque ahí, no había amor, ni en primer lugar, entonces, el amor, nunca se da por vencido, jamás, pierde, la fe, siempre, tiene esperanza, y se mantiene, firme, en toda circunstancia, cuando hay amor, en un matrimonio, nos mantenemos firme, no importa, los problemas, que atravesemos, tienen que recordar, amigo y amiga, que los dos, están en el mismo bote, no están viajando, solo, una vez, que tú, diste, es tu corazón, a una persona, por eso el Señor dice, que se convierten, en una sola carne, tus batallas, son las batallas de él, las batallas de él, son las batallas tuyas, las tienen que llevar juntos, las tienen que trabajar juntos, amén, entonces, se mantienen firme, en toda circunstancia, y más adelante, sigue diciendo, la profecía, y el hablar en idiomas desconocidos, y el conocimiento especial, se volverán inútiles, pero el amor, durará, para siempre, ahora, nuestro conocimiento, es parcial, e incompleto, y aún el don de profecías, revela, solo una parte, de todo el, panorama, perdón, sin embargo, cuando llegue, el tiempo, de la perfección, esas cosas parciales, se volverán inútiles, cuando yo era niño, hablaba, pensaba, y razonaba, como un niño, pero cuando crecí, dejé atrás, las cosas de niños, o sea, aquí nos están diciendo, dejesen de niñeriga, y maduren, dejé atrás las cosas de niños, ahora, vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad, todo lo que ahora conozco, todo lo que ahora conozco es parcial, está hablando, está hablando de lo que nosotros vivimos aquí en la tierra, lo vemos con mente limitada, pero las cosas del espíritu son perfectas, y van más allá, en otras palabras, ahora, todo lo que, dice, todo lo que ahora conozco es parcial, e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, eso es cuando ya estemos en el reino de los cielos, tal como Dios, ya me conoce a mí completamente, y esto para cerrar, escuche bien, esto cierra con broche de oro, lo que es el amor, tres cosas durarán para siempre, la fe, la esperanza, y el amor, y la mayor de las tres, es el amor, ahora, usted dirá, bueno, pero, mucha gente usa este término, no, el amor se fue, no, el amor se fue, el amor se acabó, no, el amor, mire, ahí lo dice claro, tres cosas durarán, pero la mayor de las tres, que durarán, y durarán para siempre, es el amor, es el amor, y por qué es esto, preguntará usted, por qué es esto, porque Dios, es amor, el amor, el amor, es Dios, el amor, proviene de Dios, como dice las escrituras, el que no ama, no conoce a Dios, porque Dios, es amor, eso, eso está más que claro, entonces, por qué hay tanto, tanto dilema, y tanta destrucción, matrimoniales, y tantas cosas, porque no han entendido, lo que es el amor, porque no conocen a Dios, si conocieran a Dios, aunque tuvieran tribulaciones, y tuvieran faltas, y tuvieran problemitas, teniendo a Dios, en el centro de sus vidas, en su corazón, en el centro de su hogar, sabrán, cómo manejar, las asperezas, sabrán, cómo amar, sabrán, cómo perdonar, al prójimo, a su esposo, a su esposa, sabrán, cómo pasar por alto, las ofensas, no tomarán cuentas, de las ofensas, tú me hiciste, yo te hago, y ojo por otro, ojo y diente por diente, no, no, no puede haber eso, no puede haber eso, entonces, cuando hay, un verdadero amor, en el corazón del hombre, es porque Dios mora en él, y cuando está ese amor, activo, dentro de un matrimonio, si se puede, vivir, una vida matrimonial, hasta que la muerte, los separe, por eso, esa reflexión, que les leí, usando el ejemplo, de esta casita, que, ha sido testigo, de tantas cosas, que ha visto, ahora imagínense, imagínense, si, de verdad, los hogares, las casitas, donde vivimos, los edificios, donde vivimos, las paredes, donde estamos rodeados, hablarán, imagínense, usted, si las paredes, hablaran, que, cosas tristes, contarían, que mucho ruido, haría, este planeta tierra, con las paredes, hablando, y diciéndose, de una casa, a la otra, a las paredes, los dolores, que ellos han presenciado, en medio de las familias, las lágrimas, que han escuchado, de mujeres abusadas, de hijos abusados, de hijos abandonados, de niños, que han visto, padres pelearse, fuerte, ¿no? Pero, vamos a, centrarnos, en que, cuando Dios, es el centro, de tu vida, de tu corazón, con él, lo podemos, todo, con él, podemos vencer, y así, como esa casita, decía, yo sé, que tarde, que temprano, yo veré, ese milagro completo, en esta pareja, en esta familia, así que, comparte, esta alegoría, y este mensaje, con aquellas vidas, que ustedes, sepan, que están viviendo, y pasando, por cosas difíciles, dentro de sus matrimonios, esta palabra, de Dios, es clara, no hay equivocación, Dios, hace las cosas, perfectas, somos nosotros, los que dañamos, y diversijamos, la palabra de Dios, y la queremos acomodar, a nuestra conveniencia, así, que te dejo, con este mensaje, espero, que lo hayas disfrutado, y que lo sigas compartiendo, y aquí, te dejo, Gisela, movilla, desde joyas del corazón, hasta la próxima, Dios, te bendiga, y aquí, y aquí, y aquí,